Muy bien, muy bien. Esta reunión para mí tiene una cosa muy especial porque está presente el presidente y el vicepresidente del CARI, nada menos. Y naturalmente yo les ofrezco la palabra para hacer un primer comentario. Han visto que estas ideas son filosas, son complicadas, estamos hablando de cuestiones importantes. Y yo creo que el presidente lo fatió porque me dijo yo quiero estar en esa reunión cuando tenemos que ir un poco acá, de acá que los técnicos hablen. Así que le voy a dar la palabra al presidente para que ubique un poco este tema. No, este debate está muy bien ubicado, así que no es necesario. Gracias. Gracias por la presencia de todos ustedes. Sí, la verdad es que cuando vi en el listado que me pasan todos los días de actividades, ya cuando lo vi por primera vez, lo asocié con otras discusiones que ustedes han tenido entre renovables y no renovables que generaron un análisis en profundidad que, les debo decir, marca un nivel que enorgullece a esta institución. Por la profundidad, por la profundidad, la sinceridad, eso en términos, claro, de beneficio al CARI de lo de hoy. Porque el mayor beneficio también lo habíamos obtenido históricamente con el documento que ustedes constituyeron y el que fue la base declarada de lo que iba a ser la política energética nacional. Lo mismo sucedió en otras áreas, algunos, como los consensos políticos internacionales, se aplicaron en menos de 45 días, casi sin excepción. Pero otros que tienen otros tiempos, otras alteraciones, como el caso de la energía, no fue así. Y a mí me parece que, estando de ministro, justamente, como en algunas otras carteras, un hombre que pertenece a este grupo, es particularmente relevante que ustedes reflexionen, como lo están haciendo, sobre estos temas. A mí me parece que, por mi, es de mucha utilidad esto que se dijo, porque como, entre comillas, no experto, sino simpatizante del área y de la economía energética, tengo exactamente la misma impresión de lo que ha sido descrito acá. Y ustedes han fundamentado, fundamentarán, por los números. cuando en alguna oportunidad esta mañana iba a ser una manifesté este tipo de cuestiones en medio de otras cuestiones cuando a uno le pregunta en general qué opina me parece que en el caso energético está incidiendo algo que en parte se describió que es los compromisos asumidos y la continuidad política del Estado en otra incide algo que no tiene tanta claridad y no me refiero a la opacidad de los contratos sino a la disyuntiva que está teniendo la Argentina de negociar en condiciones de fuerte asimetría con el oferente y este es un dato político en mi humilde opinión negociar con China lo que los hicimos muchos están sentados acá también no es fácil porque los niveles y volúmenes son absolutamente de los países muy disimiles y son diferencias que afuera de ser cuantitativas devienen cualitativas y cualquier modificación tiene que ser cuidadosamente analizada porque altera la macroeconomía nacional tan claro como eso golpea sobre obviamente balance comercial y balance de pagos que es crucial para la República en este momento y la otra parte esto lo sabe perfectamente porque no son las obras las que se contrataron también está el swap que ustedes recordarán que es lo que permitió hacer el puente para determinar el gobierno anterior y que se está pagando al costo que se está pagando eso me parece que cuando uno no esté tratando de justificar nada sino de describir cómo está el negociador que se acerca a Beijing o a donde lo siten a negociar este tipo de cosas yo creo que la actual situación de la inserción internacional que yo festejo que se haya hecho tan rápido y con tanta no solo celeridad sino con tanta profesionalidad que inaugura ya otro otro tipo de problemas otra historia que hay que seguir trabajando queda muy reflejado en todo esto que comentaba Susana Marporo recientemente de las visitas internacionales y las visitas comerciales voy a alterarme en dos muy conocidas por todos la visita a Estados Unidos y la visita a China discusión con China íbamos con un paquete de más de 30 mil millones de dólares y se supone que firmamos estemos de acuerdo o no por 17 mil fuimos a Estados Unidos en plena reinserción y obtuvimos 50 millones de dólares de exportación a año evidentemente si alguien no percibe que no es lo político pero que tiene que ver estamos ante un escenario de una simetría entre la principal potencia del mundo y la que le sigue ni siquiera voy a hacer las cantidades 50 millones 17 mil millones estamos discutiendo de una manera muy particular una manera de discutir en el caso de China que a mí personalmente es una única opinión que tiro y de ninguna manera espero que nadie comparta me es más fácil conceptualizarla y modernizarla en términos de otros tipos de inserción internacional y sociedad histórica las argentinas más parecida a la del siglo XIX más una relación de Reino Unido con Argentina en términos de integralidad y de prácticamente ahí está todo lo nuestro que en una matriz diversificada no sólo energética sino de relacionamiento con el mundo de balance entre los destinos comerciales y por lo tanto el mínimo de dependencia y el mayor grado de autonomía pero las cosas son como son y creo que hay argumentos para fundamentar esta posición no creo que se haya ido porque sí hay condicionantes históricos hay y no digo que estemos necesariamente obligados a caminar en esa dirección pero diría que los hechos y los números están para eso pueden ser modificados sí pueden ser modificados por la acción de la política porque son actores dinámicos pensantes racionales y aparentemente con este tipo de pensamiento que habían firmado que no se ha reducido concretamente en la dirección de la gestión me parece que esto es lo que nos está haciendo un ruido a todos pero yo lo que quería traer a colación es esto que observo respecto del área que no se circunscribe solamente al área energética otras áreas están en igual o parecida situación acá tenemos muchos comités y les cuento lo que es el desarrollo del grupo productivo sur que es uno de los trabajos core del comité de energía y agricultura que se hace con otros tres países y aparecen cuestiones también así magnificados por el hecho de que nuestro socio principal Brasil tiene una situación al margen de la cultura política en términos de sus desafíos de futuro muy parecido a nosotros en el relacionamiento con China cosa que nos debilita mucho en la negociación porque no podemos decirle a par cosa que hubiese aumentado el volumen o modificado nuestro posicionamiento es más algún país pequeño ha pensado que la mejor línea para ellos es ir solos con lo cual es una aritmética bastante extraña de pensar que enfiolando todo podían mejorar algo son cosas que suceden en la política que los expertos tendrán que desentrañar yo personalmente lo felicito de nuevo a mí me parece que Cali se plantee esto es una gran responsabilidad de parte de todos ustedes y me congratulo que sea en este ámbito a todos se lo digo porque yo sé que ustedes lo están haciendo y muchos otros en los institutos pero Mosconi es señero en esto siempre lo ha sido por último lo que digo es se nos dice que hay primero se nos dice que podemos no tengo ninguna duda podemos lo importante es podemos qué y después podemos hacia dónde y la verdad que necesitaríamos explicitar entre todos no le tiró el ensayo al gobierno ser más precisos en esto porque estamos verdaderamente con incógnita sustantiva en asignación de recursos de la república y eso tiene que ver con el realestar la gobernabilidad los equilibrios macrofuturos la inserción entonces si el ejercicio de los secretarios del consenso fue el que lideró las políticas de consenso de la república argentina en un periodo donde lo único que había era enfrentamiento me parece que esto que ustedes están reflexionando ahora puede constituir un segundo rango importantísimo en calidad de resultado que es orientar hacia ideas guías ya me se lee un programa de desarrollo no quiero poner nombre pero algo que le dé mayor certeza al mercado local y del que vengo el internacional dato la argentina es mejor mirada en el exterior que desde nuestra mirada local puede suceder por dos cosas porque como siempre somos sumamente autocríticos los argentinos con lo que nos está pasando u otra puede ser que haya algún grado de desinformación del exterior no podría decirlo o a lo mejor una mezcla de las dos cosas si lo que digo es que esta meditación este trabajo este encuentro que ustedes tienen es para mí de la máxima relevancia en el plano de la política nacional tiene connotaciones no solo energéticas sino macroeconómicas por lo tanto política y de gobernabilidad evidentemente vienen las elecciones de medio término calculo que el voto cemento va a tener un límite determinado y después comenzará el voto discusión planificación diseño de país futuro la política también tenemos que aceptar que tiene condicionantes que muchas veces nos obligan a determinado tipo de cosas todos aquellos que tuvimos responsabilidad y que somos todos acá lo sabemos y estamos para ayudar en esa dirección así que nuevamente le agradezco Jorge Hugo le agradezco realmente la exposición Moria pero a todos ustedes les pido encarecidamente y tengan esta casa como la casa de todos ustedes porque así es que busquen algún grado de consenso en orden de acercar a la autoridad pública a una salida que abarque este sector del cual ustedes tienen un conocimiento exquisito pero al mismo tiempo sepan que se lo tienen que decir a alguien que tiene algunos problemas macroeconómicos sustantivos para los que somos del palo donde está Daniel y Jorge y tantos otros esto de que el dólar de equilibrio social no coincida con el dólar de equilibrio económico es una discusión que establece una inestabilidad de carácter político muy sustantiva así que no es cuestión de dar conclusiones y que las saquemos porque no solo fue heredado de acá sino que hace años que esta discusión la tiene la sociedad argentina y no la podemos resolver así que de nuevo no me sorprende que se hayan metido en el pie